el discurso en el que el Santo Padre Benedicto XVI anunció su renuncia al pontificado, una decisión sorprendente e histórica que tomó con plenas facultades mentales y en total libertad. El anuncio lo hizo en el consistorio convocado para anunciar la canonización de algunos santos, como los 800 mártires italianos asesinados por musulmanes en el siglo XV. A continuación, el mensaje completo del Papa Benedicto XVI. Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no sólo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su maternal bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Noticias en Roma. Benedicto XVI se retira a monasterio de clausura. El director de la sala de prensa del Vaticano, padre Federico Lombardi, informó que el papa Benedicto XVI se retirará a un monasterio de clausura, tras haber comunicado su renuncia al pontificado, que será efectiva el 28 de febrero a partir de las 8 de la noche, hora de Roma. En conferencia de prensa realizada el día de hoy, el sacerdote jesuita dijo que en el anuncio hecho por el Santo Padre, nos tomó a todos por sorpresa, y destacó que la decisión de Benedicto XVI la tomó con plenas facultades mentales. Esta es una decisión absolutamente personal, tomada en conciencia ante Dios, precisó el portavoz. El vocero del Vaticano recordó a sí mismo que la renuncia del papa está prevista en el Código de Derecho Canónico, que establece que para que sea válida es necesario que sea libre y precisa y que no tiene que ser aceptada por nadie. El vocero precisó que el papa hizo el anuncio hoy, cuando se reunía con los cardenales presentes en la curia para aprobar varias fechas de canonizaciones para anunciar su decisión. Lo hizo en latín, al final del consistorio de cardenales, en referencia a la carta escrita por el papa para anunciar su renuncia, medida que adoptó por motivos de edad al notar que le faltan las fuerzas para estar al frente de la iglesia. La sede vacante, es decir, el tiempo que transcurre desde que un papa fallece, o en este caso renuncia, como ha anunciado Benedicto XVI hasta que se elige al sucesor, comenzará el 28 de febrero del año 2013 a las 8 de la noche hora de Roma, según anunció el propio pontífice. En este momento Benedicto XVI se trasladará a la residencia de los papas de Castelgandolfo, a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Durante el tiempo de la sede vacante se realizará obras de acondicionamiento del apartamento papal, una vez que el cónclave que habrá de convocar haya elegido nuevo pontífice. Benedicto XVI tiene previsto pasar el resto de sus días en un monasterio de monjas de clausura dentro del Vaticano. Decano del Colegio de Cardenales al Papa dice, su pontificado brillará como las estrellas. Los cardenales demuestran su apoyo y cercanía al Papa Benedicto XVI en su decisión de renunciar a la sede de Pedro. Así lo manifestó esta mañana el decano del Colegio Cardenalicio Cardenal Ángelo Sodano, en un emotivo discurso dirigido al pontífice. Sí, las estrellas siguen siempre brillando en el cielo, y así brillará en medio de nosotros la estrella de su pontificado. Estamos cerca de usted, Santo Padre, y le pedimos que nos bendiga, expresó el cardenal Sodano tras conocer la decisión del Papa. En nombre de este cenáculo apostólico, el Colegio Cardenalicio, en nombre de estos queridos colaboradores suyos, permítame decirle que estamos más que nunca cerca de su persona, como hemos estado durante estos casi ocho años luminosos de su pontificado, añadió. La autoridad vaticana resaltó que el pueblo de Dios todavía tiene mucho tiempo para escuchar las enseñanzas de Benedicto XVI, y señaló que los próximos días serán una oportunidad única para demostrar el cariño que los cardenales sienten por el actual sucesor de Pedro. Tendremos la alegría, expresó, de escuchar su voz de pastor el próximo miércoles de ceniza, el jueves con el clero de Roma, en Los Ángelos de estos domingos. En las audiencias de los miércoles habrá tantas ocasiones de escuchar todavía su voz paternal y su misión, sin embargo, continuará. Dijo que estaría siempre cerca de nosotros y su testimonio y su oración también. El Papa Benedicto XVI anunció en el marco del consistorio público ordinario convocado hoy que la sede de Roma quedará vacante el próximo 28 de febrero a partir de las 20 horas. El cardenal sodano será el encargado de convocar en el plazo de 20 días un cónclave que elegiría al nuevo sucesor de Pedro. La decisión del Papa no cambiará ningún tipo de compromiso con los fieles y los dos próximos domingos rezará el Ángelus junto a los peregrinos en la plaza de San Pedro. A partir del 17 de febrero por la noche y por el plazo de una semana comenzará sus ejercicios espirituales de preparación a la cuaresma junto a la curia cardenalicia. Durante ese periodo, como estaba previsto, no concederá audiencia alguna. Después Benedicto XVI se retirará por algunos días a su residencia de verano en Castelgandolfo. Noticias en Tijuana. Pronunciamiento del arzobispo Rafael Romo Muñoz sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI. A los señores sacerdotes religiosos, vida consagrada, seminaristas, fieles hombres y mujeres de buena voluntad que peregrinan en esta iglesia particular de Tijuana. Muy estimados hermanos en Jesucristo nuestro Señor, es de nuestro conocimiento que el Santo Padre ha tomado la decisión humilde y heroica de renunciar al ministerio petrino. Como obispo, me sumo a mis hermanos del Episcopado Mexicano, quienes en comunicado de prensa han anunciado su gratitud a Dios, rico en misericordia, por el luminoso pontificado de su santidad Benedicto XVI y expresa su profunda gratitud al Santo Padre por su fidelidad a su generosa entrega al servicio de la Iglesia Universal y por el amor y solicitud hacia el pueblo mexicano, particularmente manifestado en su inolvidable visita pastoral a nuestra nación. La misma conferencia invita a los católicos mexicanos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirnos en oración para que el Señor recompense al Papa Benedicto XVI su servicio y para que conceda a su Iglesia un nuevo sumo pontífice según su corazón. El hecho de que la renuncia del Santo Padre se produzca en el año de la fe nos confirma en la certeza de que es Jesús que ha fundado su Iglesia, quien la guía, que como ha dicho el Papa Benedicto XVI, estamos en las manos de Dios y que estas son las mejores manos. He considerado en lo personal que el Papa Benedicto XVI ha sido un hombre providencial y ha iluminado a la Iglesia y al mundo por su amor y entrega. La profundidad y la claridad para exponer el magisterio de manera sencilla y con una hondura espiritual es una característica de su persona que no deja de asombrarnos. Esto nos da la certeza que es el Espíritu Santo que suscita a la persona indicada en cada momento. Elevemos nuestra súplica confiada a Dios nuestro Padre por intercesión de María de Guadalupe, que continúe iluminando al Santo Padre y a toda la Iglesia con la fuerza de su espíritu. Firma Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana. Esta noche no te puedes perder el programa El Buen Pastor, un programa dirigido por don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana. Haz tus preguntas, tus comentarios desde este momento al 622-8962 y tus preguntas y comentarios serán leídos en la hora del programa El Buen Pastor. Amar es asemejarse a Dios y sólo así compartimos su amor con todos. Coinonia Agape. Enseguida regresamos. La Arquidiócesis de Tijuana a través de la Pastoral Educativa te invita a la treceava marcha Por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana, con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María aledaña al extoreo de Tijuana para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa invitan. La iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús y ya esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios. Consulta también tu página www.comunidadcoinonía.com. Hagamos presente el Reino de Cristo en la humanidad. La voz del arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz en Coinonía Radio. Atiende la llamada del buen pastor. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, Arzobispo de Nuestra Arquidiócesis. Mi pastor, mi señor, cómo escapar de tu rostro, si del alba la aurora se... Coinonía Radio, 1420 AM. Coinonía Agape, teléfonos en cabina. En Tijuana, 622-8962. Y desde Estados Unidos, 8662-2843-05. Si vas a cruzar hacia Estados Unidos, este es el reporte de Garitas. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la programación católica de Coinonía Radio a través de la frecuencia 1420 AM. Hoy es lunes 11 de febrero de 2013. Hiciendo exactamente las 5 de la tarde con 17 minutos, tenemos una temperatura de 12 grados centígrados y una humedad del 62%. La temperatura mínima esperada para esta noche es de 4 grados centígrados. En información de Garitas, San Isidro reporta 18 puertas en servicio, 220 autos. A la espera en el lado izquierdo, 160 en Ready Lane, 40 en línea Sentry, aproximadamente 550 personas a la espera en el cruce peatonal. Otay cuenta con 11 puertas abiertas, 100 autos en líneas normales, 190 en Ready Lane, 80 en línea Sentry, 240 personas en el cruce peatonal. Más información de Garitas dentro de 30 minutos. Iniciamos con la programación católica de Coinonía Radio en tu programa Coinonía AGP. Este fue el reporte de Garitas. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonía AGP. Muy, muy, muy demasiado. Muy buenas tardes. Hola padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues, aparte de todo el shock que estamos toda la comunidad católica en todo el mundo, tenemos que hablar de esto, pero hay mucho más todavía de ver. Y aparte de esto, y precisamente por eso, vamos a tener la bendición de varias cosas. Uno, tenemos la bendición del señor arzobispo que va a estar aquí celebrando la Santa Misa a las seis de la tarde junto con nosotros. Qué bueno. Y luego a las ocho de la noche en Buen Pastor va a ser su programa como siempre con nosotros y pues nos da mucho gusto que va a estar aquí aclarando sus preguntas y acuérdense que va a estar totalmente en vivo como este programa ahorita va a estar en vivo y ustedes pueden preguntar al señor arzobispo cualquier cosa. He escuchado tantas, tantas cosas hoy y he visto tantas cosas en los medios sociales que hasta como, no sé, no me molesta, pero sí entiendo la preocupación de la gente por algo que nunca habían visto y la confusión que se sienten. Y pues vamos a tratar de descansar estas preocupaciones y pues ver por adelante por donde vamos. Permíteme decir, antes de la oración del día, no es el fin del mundo. Así es. La iglesia sigue igual como siempre. Así es. Y tenemos mucho para agradecer al Benedicto décimo sexto y mucho para prepararnos para el futuro. Entonces, en este momento vamos a hacer nuestra oración y seguimos adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de Logurdes, antífona de entrada del común de Santa María Virgen. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna el cielo y la tierra por los siglos de los siglos. Amén. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud, de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida. Y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer nuestra oración por todos nuestros hermanos choferes para que se cuiden ahorita que el día está medio lluviosito, pues para que les vaya muy bien en su camino. Dame, Dios mío, mirada vigilante y mano firme para poder llegar a mi destino sin causar daño a nadie. Dame también constancia y paciencia para conducir sin apuro, porque tengo una feliz familia que me espera en casa. Amén. Santa María del Camino, un ruego por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. San Cristóbal, ruega por nosotros. Beato Juan Pablo II, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo, ruega por nosotros. Amén. Amén. Qué bueno, y pues nuestra oración, una fuerte oración, va con nuestros hermanos que están en Nuestra Señora de Lourdes en la presa, con el Padre Arón. Amén, están de fiesta. Amén. Estamos de fiesta, compadre Arón. Y aparte de eso, hay una misión de Comunidad Coyunía ahí, entonces tenemos que orar doble. Por nuestros hermanos y por el Padre y toda su gente. Toda su gente, toda la parroquia y por la misión que estamos realizando en esta parroquia, en la parroquia esta noche, precisamente esta noche. Es la noche de la fiesta y también la noche de la misión que tenemos ahí, Padre Arón. Le queremos mucho, 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 mucho. La noticia de hoy, la verdad, la verdad, me tocó mucho de sorpresa. La verdad, normalmente en la noche tengo unas noticias, como corriendo en la radio o en la tele, ya está muy noche, pero estaba, tenía muchas misas ayer, me quedé dormido y no escuché hasta la mañana. Antes de la misa de las siete, como a las seis y media me puse a ver lo que estaba pasando y vi la noticia de que el santo papa renuncia. Y como había hablado de eso también cuando cuando el santo papa, Juan Pablo II, Juan Pablo Magno, andaba pues enfermo y yo había visto por qué el papa no renuncia de todo esto. Y él daba fuertes razones y uno a varios teólogos, daba fuertes razones para que no lo hiciera. Entonces yo digo, ah, otra vez están. Y pensé, pensé en el momento, pues tal vez cuando, cuando se deteriora, deteriora su salud más, puede pensar en esto. Pero luego cuando yo vi más, con más claridad, así el artículo, dice que ya renunció hace unas horas en Italia. Entonces por el cambio de tiempo, no, no, no me di cuenta hasta la madrugada. Y me puse a leer también sus razones y son muy sanas sus razones. Ajá. De que, pues, ya no puede su salud, no le permite. Y en estos meses, esos últimos meses, se dio mucho cuenta, cuenta, cuenta que su, su cuerpo está. Débil. Muy débil. Muy débil. Está batallando para hacer las cosas. Y aparte de eso, está hablando de rigor, rigor intelectual para poder mantener este ritmo del Santo Papa todos los días. Es una cosa de levantarse a escribir algo. Sí. Es otra cosa de estar hora tras hora, tras hora, tras hora, con rigor del oficio de ser Santo Papa y de estar atendiendo todas las necesidades de la iglesia. Entonces, como es un prolífico escritor. Claro. Yo creo que va a seguir escribiendo. Esperemos que sí, que nos siga, perdón, enriqueciendo, ¿verdad? Con su sabiduría. Y, pues, confiar de que así como él es un hombre muy sabio, que Dios le concedió ese don de la sabiduría, que todo lo que ha hecho y las decisiones que ha tomado han sido, obviamente, de un hombre que ora, ¿verdad? Y que de verdad sabe lo que está haciendo, ¿no? Pues sí. Pero lo, lo, lo importante es de que no hay, y el subispo me imagino que va a platicar un poquito mucho de esto. Hay muchas cosas que no se sabe. Y en eso yo creo que como la gente nunca ha visto esto, y yo menos, este, ha habido, desde mi nacimiento, Juan 23, Juan Pablo Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y ahora ya el Benedicto XVI, y de todos mis estudios y todo mi conocimiento, yo sabía que en el pasado, como hace 600 años, había un papa que renunció y que había un sismo en la iglesia. Varias cosas que había, que había pasado en la iglesia de, de que algunos papas había renunciado, pero son contados. Y muy pocos. Y jamás, jamás me imaginaba que iba, esto iba a pasar. Yo pensaba que como todos los otros santos papas, él iba a seguir en su, pero tiene todo el derecho de hacerlo, obviamente. Entonces, bueno, bueno, para que no, que no andamos especulando y no, y no tenemos por qué, el arzobispo mismo, el jefe, el que le toca todo esto, va a estar aquí a las ocho. Perfecto. En primer lugar, va a estar aquí a la misa, a las seis, en unos minutos. Y me imagino que va a ofrecer algunas palabras de esto, pero va a tener la oportunidad ustedes a llamar y preguntar sus, sus, sus cosas. Inquietudes, dudas. Pues sí, hay mucha gente que sale tantas cosas que no puedo creer a veces lo que las cosas que leo. Así es. En el internet. Pero, que ustedes van a tener la oportunidad de compartir sus inquietudes y su, y pues, como dicen, las, las, las mentes insaciables, ¿quieres saber? Entonces, vamos a tener la oportunidad de escuchar directamente de nuestro pastor a las ocho de la noche en nuestro, en su programa, que, que se llama Buen Pastor. Entonces, en poquito tiempo vamos a tener la oportunidad de escuchar directamente del arzobispo todo lo que, lo que, la sabiduría que él quiere. Aparte de eso, yo les pido que ven la página de, de nuestra comunidad, de tjcatolico.com o comunidadconunia.com, ahí están las dos cosas. Está la carta del señor arzobispo dirigida al pueblo y también el mismo renuncio que hizo el santo papa por el fin de este mes, todavía es santo papa, no, 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 no es que andamos sin, 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 la, la iglesia sabe muy bien qué hacer cuando el santo papa, eh, eh, se muere y también cuando renuncia, porque es lo mismo, no es lo mismo que todavía vive, pero él renuncia y básicamente la iglesia se queda sin papa mientras que los cardinales elija otro. Pero por lo pronto, papa, papa veredicto decimos el sexto, es nuestro santo papa y siguiendo, sigue siendo santo papa hasta que, eh. Elija, no, no. Sí, exactamente. El nuevo. Hasta que el nuevo, entonces que griten, griten, ¡Habemos papo! Así como. Que se vea el humito. ¿Qué? Que se vea el humo que sale. Ah, sí. Yo pensé que dijiste otra cosa, pero después te digo lo que. Yo pensaba que me estaba, me mientras de esto, un poquito más importante que el santo papa que quiero hablar con ustedes, son los tablets. Wow, ya, la noticia de los tablets. No, 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 no más que sí tenemos, sí tenemos, los tablets están disponibles para ustedes. Aparte, no se, no se olvide que tenemos productos de miel, también tenemos de Mori Plus, también tenemos muchas cosas y también tenemos la necesidad, como no se imaginan, para que nuestros hermanos están. Que nos ayuden. Please, 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 please. Nuestros hermanos en Estados Unidos, no se olviden, si necesitan el número de la cuenta, háblenos y le vamos a dar. Cambiamos cuenta porque tuvimos un fraude muy fuerte. Wow, ese sí es fuerte. Entonces, como este fraude fue fuerte, pues estamos pidiendo que ustedes nos llaman y le damos el número y le vamos a arreglar las cosas, está en Banco de América todavía. Y, pues aquí en México, ustedes saben dónde estamos, en la parroquia Encarnación, y también se puede dejar su, o pueden llamar y pasamos por su donativo con mucho gusto. Es muy importante, hermanos, que seguimos trabajando en esto y las aportaciones son importantes. Ahorita regresamos, hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Amar es asemejarse a Dios y solo así compartimos su amor con todos. Coinonía Ágape. Enseguida regresamos. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Educativa, te invita a la treceava marcha Por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana, con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María, aledaña al extoreo de Tijuana, para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Informes 901-1458. Treceava marcha Por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa, invitan. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta, 32513-788447. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sea un amigo, Coinonía, desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo, Coinonía, desde casa. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Mori Plus Cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja. 4 veces la vitamina A de las zanahorias. 4 veces el calcio de la leche. 3 veces el potasio del plátano. 2 veces la proteína del yogur. Mori Plus Cápsulas. Adquiérela en Coinonía Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Mori Plus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinonía presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con un cuarto de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinonía presentó recetas para una vida mejor. Coinonía Radio. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonía Agape. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística. Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto La Palabra Eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista tu Santo Espíritu, que todo su santo fuego nos inunde de tu amor, que tu Santa Palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo, nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir. Que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte. Que busquemos, por sobre todas las cosas, imitar la vida de oración y sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado como el de tu Madre, nuestra Madre, que en estos momentos de oración, toda nuestra vida gire en torno a ti. Lunes 11 de febrero Hoy la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Lourdes. Las lecturas están tomadas del libro del Génesis capítulo 1 versículos del 1 al 19 y el Evangelio es de Marcos capítulo 6 versículos del 53 al 56. Y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde Él estaba. Marcos capítulo 6 versículo 55. Cuando queremos que sanen las personas que amamos, frecuentemente no nos detenemos ante nada y vamos a donde sea necesario para recibir tratamiento, sin tomar en cuenta el costo. Buscamos a Jesús cuando enfermamos físicamente y tenemos confianza de que Él actuará misericordiosamente con su mano poderosa. Debemos recurrir a Jesús a través de su Iglesia por el sacramento de unción de los enfermos. Como nos lo dice Santiago en el capítulo 5 versículos del 14 al 15. Dios nos muestra su misericordia y amor por medio de las obras y el ministerio de otros. Él dijo a sus apóstoles, Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Mateo capítulo 10 versículo 8. Pero la más grande y grave enfermedad que el Señor vino a curar es la enfermedad del pecado. Las enfermedades de la carne matan el cuerpo. Debemos conocer sus síntomas y su curación. Las enfermedades del corazón, nuestro pecado, matan el alma, porque destruyen el lugar donde mora el Señor en nosotros. También debemos conocer sus síntomas. Retraimiento, falta de oración, egoísmo y su curación, la confesión y reconciliación, dirección espiritual, asistencia regular a misa. Para ser sanados debemos buscar la curación de Cristo. Debemos querer su curación más que nada. Deseo que viene del corazón. Hoy el Salmo está tomado del Salmo 25 versículo 7. En un esfuerzo por permanecer fieles al llamado del Señor en nuestra vida ordinaria, humildemente ponemos ante Él nuestras necesidades y preocupaciones para decirle que confiamos y nos rendimos ante Él. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Confiados en tu gracia para sanar y restaurar a plenitud, te pedimos envíes tu poder sanador sobre nosotros. Libéranos de las aflicciones del cuerpo, mente y alma. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Queremos ser verdaderos contigo en nuestros corazones y no solo en nuestras acciones. Ayúdanos a no caer en las tentaciones de este mundo al pedirle a nuestros corazones buscar lo que no es tuyo, fuente de verdadero amor. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar con la desesperanza y la desesperación que lleva al aborto, transformando los corazones y mentes hacia la belleza y dignidad de toda la vida, buscando nuevas formas de ayudar a mujeres embarazadas en necesidad. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Señor, sabemos que el matrimonio es un sacramento de gran compromiso y vocación. Ayúdanos a estimar lo que significa estar en verdadera unión contigo, primero, y luego con la vocación escogida. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Señor, a veces tenemos temor de hablar de tu palabra por miedo de no saber lo suficiente de la fe, por lo que pueden pensar los otros, o porque sus vidas no coincidan con el ideal. Danos tu santo espíritu que nos fortalece. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Oración. Padre nuestro, libremente nos has dado tu amor y nos has hecho tus hijos. Dios, fortalece nuestra fe y gratitud, que hayamos alegría en tu cuidado paternal y en tu reino eterno en el cielo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La Palabra Eucarística El santo es aquel que, siendo humano, como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Nuestra Señora de Lourdes El 11 de febrero de 1858, la niña Bernardita de Subirós, de 14 años, pobre y humilde, que todavía no sabía leer ni escribir, fue con dos compañeras en busca de leña, en las cercanías del pueblo, llamado Lourdes, en Francia. El médico le había prohibido que se mojara y sus compañeras cruzaron el río. En ese momento, tuvo la primera aparición que ella narró con todo lujo de detalles. Esas apariciones se repitieron por 18 ocasiones hasta el día 16 de julio. El primer momento fue de incredulidad y hasta sus padres le prohibieron que fuera creyendo que se trataba de una alma en pena. Su padre le concedió el permiso de volver y regresó con otras personas y con agua bendita para arrojar a la alma en pena. Se arrodillaron y comenzaron a rezar el rosario. Se le aparece y le pide que vuelva 15 días seguidos. El 21 de febrero, la Virgen, mirando a la multitud, le dijo, Es necesario rezar por los pecadores. El 25 de febrero, le pide que fuera a tomar agua de la fuente y ella tomó camino hacia el río. Pero la madre le enseñó que con el dedo escarbara en el suelo de donde brotó una fuente que todavía existe y que produce 100,000 litros al día. En esa agua comenzaron a brotar numerosos milagros. La Virgen le pide que hay que hacer penitencia y pide que les diga a los sacerdotes que le edifiquen un templo y se presenta como la Inmaculada Concepción. Desde entonces sigue siendo un lugar de peregrinación en donde miles y miles de enfermos han encontrado la curación. Pero por encima de ello, muchos se han convertido al Señor al llegar a este lugar. En este día se celebra la Jornada Mundial de los Enfermos. Otros santos de hoy, Lázaro, Lucio, Desiderio, Félix, Jonás y Gregorio. Amar es asemejarse a Dios y solo así compartimos su amor con todos. Coinonía Agape. Enseguida regresamos. La Arquidiócesis de Tijuana a través de la Pastoral Educativa te invita a la treceava marcha Por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana. Con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María aledaña al extoreo de Tijuana para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa invitan. La voz del arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz en Coinonía Radio atiende la llamada del buen pastor. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes de 8 a 9 de la noche. Escúchalo Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi señor, cómo escapar de tu rostro si del alma la no. Coinonía Radio, 1420 AM. Coinonía Agape, teléfonos en cabina. En Tijuana, 622-8962. Y desde Estados Unidos, 8662-2843-05. Si vas a cruzar hacia Estados Unidos, este es el reporte de Garitas. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Información de Garitas actualizada aquí en Coinonía Radio, 1420 AM. Hora exacta, 5 de la tarde, 45 minutos, temperatura al momento, 12 grados centígrados. En San Isidro encontrarás 18 accesos disponibles, 215 autos a la espera por el lado izquierdo, 160 en Ready Lane, 5 en línea Sentry, aproximadamente 500 personas en el cruce peatonal. Otay cuenta con 11 puertas abiertas, 70 autos en líneas normales, 160 en Ready Lane, 20 en línea Sentry, 150 en el cruce peatonal. Comunícate con nosotros y comparte tus intenciones para la Santa Misa en Tijuana, marca 622-8962. Y desde Estados Unidos, llama sin costo al 866-228-4305. Sigue también la celebración eucarística y toda la programación de Coinonía Radio a través de coinoniaradio.org. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonía Agape. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Tenemos un cumpleaños atrasado. El día de ayer domingo fue cumpleaños de Alex González Galván, de Nueva Expresión. ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y el día de hoy un saludo a todas las Lulús, especialmente a Lulú Calzá. ¡Ah! Lulú Calzá, pero hoy no es su cumpleaños. Es el día de su santo. Es el día de su santo. Sí, pero otra Lulú Ferreira, cumpleaños el día de hoy. ¡Bien! ¡Felicidades! Manuel Abúndez Hernández, cumpleaños el día de hoy. ¡Bien! Hernán Rombeaux. ¿Qué? Así se dice, así se dice, Rombeaux. ¿Qué? Jesús López González. ¡Bien! Lourdes Valenzuela. ¡Bien! Lulú Eduardo Cotelo. ¿Qué? Cotelo. No, es que bueno. Telma Barbosa. ¡Bien! ¿Tiene mucha barba? Un poquito le está saliendo. Ok. Come mucho plátano. ¿Qué? Fabi Domínguez, quince años. ¿Dónde viste eso? ¡Cumple quince años, Fabi! ¡Felicidades! ¡Bien! 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 Carolina de Amico. ¿Qué? Carolina de Amico. ¡Oh! Que tiene muchos amici. Sí. Bueno, entonces, que son. Amici y Carolina, saludos. María Montserrat. ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bien! 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 Yo nada más quiero decirle a Francisco Hernández, que me marcó aquí, ven aquí en el postal. Sí, todavía hay santo papa. ¿Cómo que no tenemos santo papa? ¿Por qué estás diciendo eso? Pero no sé, como no se pone la tensión. Él renunció, pero no renunció como... Su renuncio, sí declaró que va a anunciar. Entonces, cuando decimos renunció, es decir que ya puso su renuncio, pero está efectivo al fin de este mes. Todavía tenemos varias semanas de disfrutar de su pontificado. Así es. Y luego prepararnos por el proceso de elegir otro santo papa. Pero en ningún momento está la iglesia sin pastor. ¿Por qué andan diciendo eso? No entiendo. Tenemos el sumo y eterno sacerdote que está enfrente de esta iglesia. Entonces, y en todas las dióceses tenemos obispos menos enseñados. Pobrecita, pobrecita. ¿Qué? Pero pronto, en todos modos, no estás sin alguien pastoreando. Hay una persona que es administradora apostólica en este momento, que tiene su trabajo de estar administrando, pues mientras que no tiene un obispo, pero pronto, dale chance, dale chance. El Espíritu Santo está trabajando en tiempo completo. Así es, lo veremos para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. La de él, lo respalda y todo. Sí, sobre todo. Hey, una pregunta, ¿cómo le fue la cosa? Ay, padre, estuvo bellísimo. Explícale a la gente qué es la cosa. Claro que sí, tuvimos un evento juvenil con todas las comunidades de Alianza y otros jóvenes de algunas parroquias que nos estuvieron acompañando, que se llama, este programa, bueno, esta velada que se llama Bejuca. ¿Qué? Bejuca. ¿Qué significa Bejuca? Velada juvenil de comunidades de Alianza. Estuvo buenísima. Fueron, adivinen cuántos jóvenes. 80 jóvenes que tuvimos allí en Ojo de Agua, en la parroquia San Francisco, Javier. No, en el frío azul. Híjole. Exactamente. Era frío, era mojado, lodo y todo, sin embargo, estaba mucha gente allí y mucha gente que no, pues como se creen que son jóvenes de azúcar, no quieren salir, pero pues los valientes, ¿les gustó o no? Así es. Hay muy buenos comentarios. Así es, fascinó. Además, yo quiero felicitar a todos los hermanos de la comunidad coinunía de allá de aquel sector, de En Ojo de Agua, en San Francisco, Javier, que estuvieron toda la noche y madrugada hasta las 6 de la mañana con nosotros apoyándonos. Fue un evento de verdad que estuvieron los jóvenes muy satisfechos. Estuvo con nosotros, adivinen quién, predicando. El padre Papías. ¡Wow! Estuvo muy bien, muy buena predicación. Que se habló sobre la amistad, el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo ven los jóvenes de hoy? La amistad con Dios. Estuvo bellísimo. Pero que chacas la misa, ¿eh? Así es. ¡Uy! Estuvo con nosotros, celebrando la santa misa. ¿Devinen quién? El padre que celebra la misa. ¿Quién, quién? El padre, yeah. ¡Uh! ¿Quién más quiere? ¿Quién más? ¡Amén! Estuvimos dos ministerios de música, estuvimos allí. ¡Qué padre! Bueno, el ministerio de música de los hermanos del sector de Ojo de Agua, Poderoso Redentor, y el ministerio de música de aquí de la comunidad, de toda la comunidad coinunía. ¿Qué tal? Estuvo de lujo. ¡De lujo! Y los de Emaús, ¿no tocaban? No. Tocan muy, muy, muy bonitos. ¿Has escuchado? Sí. ¡Híjole! Estuvieron con nosotros los hermanos de la comunidad Nueva Expresión. Y ahí también tienen muy buen coro. También. Los hermanos de Emaús, de ahí de Tecate, también estuvieron con nosotros. Y algunos... En los diferentes sectores. Exactamente. Los diferentes sectores de la comunidad coinunía, que también son coinunía todos. Y algunos jóvenes que escucharon el aviso, vieron en el... vieron en la página de algunas parroquias y estuvieron ahí con nosotros acompañándonos. ¡Me da gusto! Y dicen que estuvo muy dinámico todo, ¿verdad? Así es. Muchos juegos y todo. ¿Sabe mi parte favorita? Sí, ¿cuál? Ok, le voy a decir. Empezó... La parte favorita para mí fue como a las 7.15 de la tarde. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué, padre? Porque es la hora que yo salí. Esa fue muy buena. Nomás fue a celebrar la misa y yo me fui. Estuvo buenísima. ¿Qué cree que hicimos algo muy padrísimo después de la Santa Misa? Yo no vi ninguna hamburguesa, por eso no me quedé. Ah, pero hubo hot dogs. ¿Sí hubo hot dogs? Sí. ¿No me dijiste? Ah, pues no se quedó. No, pero no me gusta porque siempre ustedes ponen tocino. No, no, no tenía tocino. Me hubiera quitado el tocino para ustedes. Tuvimos la coronación de la Virgen María con un rosario flotante con globos de helio que mandamos al cielo. Estuvo bellísimo ese momento. Juegos, conciertos, grupos de compartir, fogata, ¿no? Estuvo de lujo. En caso que ustedes quieran ver unas fotos, no tenemos todo, pero de algunas personas, unas súper buenas personas, tomaron fotos y están en la página en Facebook, Comunidad Coinunía. Mira, y yo quería decir otra cosa, y yo dije, súper secreto, número de cuenta de Banco de América, y ahí ya están anunciándolo. Están súper secreto. ¿Cuál es el súper secreto, padre? No, no hay nada, ya no es súper secreto, nada, ya están anunciándolo en la radio, no hay problema. Nadie nos oía. No, pero sí tuvimos un fraude muy fuerte, entonces por eso fue cerrada la otra cuenta, no fue por mi culpa. Y algunas personas todavía logran meter su donativo en la cuenta antigua. En la otra antigua. Entonces, el banco nomás la pasa por la cuenta nueva, porque la otra cuenta ya no funciona. Porque, y cuenta que yo tenía por 20 años, ¿eh? Sí. Para en un ratito. Pues es que, gente. Pero qué bueno que ya la renovó, padre era necesario, ya para que. Un cambio. Pues sí. No, pues, no sé si fue necesario, pero necesario cambiarlo porque nos estaban robando. Ya estaba el puño, señora. No, pero ya recuperamos casi todo. Todavía tengo problemas con algunas cosas, pero pues estamos arreglando todo. Hey, ¿sabe qué? ¿Qué? Nos queremos mucho. Ay, padre, yo nosotros también lo queremos. No, pero mucho, mucho, mucho. A nosotros. No, ustedes no. Gracias, muchas gracias. A la gente. Yo dije, mira, al padre, a los radio escuchas. No, a usted no le quiere. Ay, ¿por qué? A la gente que sus radio escuchas, los quiero mucho, los amo mucho. Y también ustedes, la verdad. Y está muy bien. Nos vemos, hermanos. La misa con el Señor Subispo. Sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Amén. Esto fue Comunía HP, Comunidad de Amor, formando comunidad, formando alianza a la luz del amor. Gracias por habernos sintonizado. Te esperamos en el siguiente programa, en punto de las cinco de la tarde, en esta misma estación. Y recuerda, no es suficiente amar según esta idea de lo que es el amor. Jesús nos manda a amar como Él nos amó. Dios te bendiga. Brilla Jesús, reflejando la luz del amor. Escuchando Coinonía Media. No le cambies. Enseguida volvemos.